El sistema nacional de medios públicos y todos los directores encargados de los organismos de seguridad que desde hace 10 días estamos desplegados a lo largo y ancho del estado en Suátegui custodiando las carreteras, los aeropuertos, puertos, así como los templos, las iglesias para brindarle la seguridad que se merece a todos los venezolanos que utilizaron el estado en Suátegui como destino turístico. Como punto de referencia podemos decir que aproximadamente más de 810 mil personas nos visitaron sin contar aquella gran cantidad de personas que viajaron utilizaron este hermoso estado para trasladarse a los estados Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Bolívar. En cuanto a esta situación desde el día de ayer que empezó el retorno de los temporadistas tenemos desplegado 95 puntos de control de atención en las troncales 9, 10 y 16 que cubren las vías que vienen del estado Sucre, del estado Monagas, del estado Bolívar y que nos llevan pues a los límites con el estado Miranda. En tal efecto de los 6.500 funcionarios que estamos desplegados en el dispositivo hemos dispuesto de 1.500 funcionarios y funcionarias de la seguridad pública que están atendiendo al pueblo venezolano y a nuestros visitantes en el día de hoy y estaremos hasta el día de mañana en horas de mediodía para darle la mayor seguridad y brindarle el apoyo necesario en estas carreteras. Igualmente tenemos un despliegue de seguridad en el terminal de ferries de Puerto La Cruz en Cumaná y acá en el aeropuerto José Antonio Enzuátegui donde se ha habido una gran afluencia de pasajeros. Es importante informarle a la colectividad que a partir de ahorita a las 12 del día empezamos un sistema de contraflujo desde la población de Puerto Pírito hasta Clarines con la finalidad pues de agilizar el tránsito. Sin embargo en la autopista y en los otros sectores de las troncales que estamos vigilando tenemos el reductor de velocidad para evitar que el exceso de velocidad ocasione cualquier tipo de accidente. Finalmente pues para nosotros es importante felicitar al pueblo venezolano y a todos los temporadistas que nos visitaron por la colaboración que tuvimos en este dispositivo que con el esfuerzo de todos los hombres y mujeres, de los organismos de seguridad, de las instituciones, del gobierno nacional bolivariano, del gobierno regional y del gobierno municipal cumpliendo los alineamientos de nuestro comandante en jefe le brindamos una seguridad impecable a todos estos compatriotas. Bien, vamos a hablar ahora con el gobernador del estado de Anzuati, Taregulian Saga. Gobernador, el estado de Anzuati una vez más recibió temporadistas como es de costumbre el gobierno bolivariano, ¿cómo es? Bueno, si en primer lugar saludar al pueblo de Venezuela aquí acompañado del general Keller y Bucarito y un gran equipo de verdad que se ha consolidado a través de estos sueños de protección civil, bomberos, polianzoates y policías municipales, cuerpos de seguridad del estado, fuerzas armadas bolivarianas, hemos hecho una labor que ya es costumbre para nosotros, se ha convertido en una positiva rutina porque el sistema ha funcionado de manera impecable, estamos hablando de más de 6.500 funcionarios que se han desplegado prácticamente durante 8 días porque para nosotros este aluvión de compatriotas que escogieron a Anzuati como su principal destino turístico comenzaron a venir exactamente hace más de una semana, es decir, el viernes pasado y ya hoy es domingo, todavía hay gente aquí en el estado de Anzuati y hoy son 810.000 compatriotas aproximadamente que nos visitaron, dejaron para la economía regional y es importante destacar una movilidad económica importante calculada por la corporación de turismo por más de 307 millones de bolívares, eso va ayudando desde la industria hotelera tanto pública como privada hasta el comercio informal que vive pues de este importantísimo movimiento. Yo quiero destacar la unidad que nos caracterizó pues durante todo este operativo, apenas tuvimos dos fallecidos con accidentes de tránsito, dos muertos por inmersión, lamentablemente en playas no aptas, en balnearios y playas no aptas, pero la gente ha ido tomando conciencia poco a poco, pues de todo esto, tú puedes ver el despliegue que ahorita se está viendo acá en este principal peaje en el monumento a la bandera nacional, todos unidos, yo quiero resaltar pues el apoyo de tanto las fuerzas militares como policiales para todo este evento y hacerle un llamado a los compatriotas que están saliendo en este momento de Anzuati y del oriente del país que lo hagan con prudencia, tomando en cuenta todo lo que ha sido expresado por los cuerpos de seguridad para que no haya ninguna novedad en el regreso a sus casas. Bien, esta es la información que nosotros tenemos desde el Estado de Anzuati, recordemos que el Estado de Anzuati, por palabras del gobernador del Estado, recibió más de 800 mil visitantes y todavía efectivos, aproximadamente 6.500 efectivos de seguridad del gobierno revolucionario estarán velando por su seguridad hasta el día de mañana. Esta es la información desde el peaje Los Potocos de Barcelona, Estado de Anzuati, y volvemos el pase para el Sistema Nacional de Medios Públicos. Gracias por ver el video.